Hola, ¿qué tal? Estamos en el V Congreso de Educación Emocional en Navarra, Pamplona y tengo el gusto de estar junto a Olga y Alejandro hablando de altas capacidades, educación emocional y muchas más cosas con su libro El genio que llevas dentro. Me lo estaba contando Alejandro y le he pedido que por favor nos expliques cómo se tiene que leer este libro. Bueno, es un libro que en principio está dedicado a los niños, entre 7 y 12, 13 años más o menos la editorial fijó ahí el target. Tiene una introducción específica para ellos, hay apartados que tienen que ver con los padres y la estructura es una historia de un planeta que nos hemos inventado, a ver si soy capaz de decirlo porque este es parte del reto. Lo que hemos hecho ha sido crear una serie de mundos, cada uno representa una inteligencia dentro del paradigma de las inteligencias múltiples con la idea de romper con la idea de que la inteligencia es única y es la académica, es decir, la matemática, la lingüística y demostrar a través de este libro que un niño que es muy bueno deportivamente pues es un niño que también es muy inteligente y un niño que es muy bueno creativamente o artísticamente también es muy inteligente. Es un paradigma obsoleto, absolutamente y muchas veces los padres nos ofuscamos con que el niño no saca buenas notas pero es que a lo mejor el niño tiene otro tipo de talento, no necesariamente académico y es igual de inteligente que el niño que tiene talento académico. Entonces esto es una información que queríamos hacer llegar a los padres un poco para que ampliaran su visión de lo que es la inteligencia y también de su hijo es decir, vieran a su hijo desde una mirada muchísimo más empática y más comprensiva y más amplia y también a los niños porque a los niños también se les ha metido el mensaje de que si no sacas buenas notas entonces no eres válido. Es un poco atentar contra la autoestima de un niño que es perfectamente válido ya solamente por el hecho de serlo, independientemente de su inteligencia pero además es que hay un montón de inteligencias o de talentos que no necesariamente son académicos. Entonces creamos una columna vertebral que es un mundo que se llama Creativitrópolis Creativitrópolis que uno de los retos consiste en pronunciarlo tres veces sin equivocarse. Ah, pues no lo superaría esa prueba. Mucha gente no la supera, es complicado, pero es para que lo hagan padres y hijos. O sea, es una excusa para que padres y hijos se sienten juntos un rato a la semana, al día, lo que se pueda porque muchas veces no compartimos tiempo con nuestros hijos, compartimos logística, les llevamos, les traemos, tal cual, pero no compartimos tiempo en calma, actividades comunes. Y este es un libro que intenta llegar a ambos, no aburrir a los adultos, lo cual no es fácil, y divertir a los niños. Creemos que lo hemos conseguido porque vamos por la tercera edición. Sí, de hecho, lo que se van a encontrar es decir, en cada una de estas inteligencias que no dejan de ser reinos, con sus reyes y reinas, con un tipo de población que son las características habituales, de este tipo de inteligencia en esos niños, con personajes VIPs, seleccionados cuidadosamente, seleccionando sobre todo mujeres. De hecho, podríamos haber escogido a Einstein como paradigma de la lógica matemática y hemos escogido a su mujer, a Mileva, que probablemente, como dicen las buenas lenguas, fue tan autora como Einstein de la teoría de la relatividad. Entonces, entre los juegos, hay un apartado más teórico que está al final de cada capítulo donde los papás pueden saber exactamente qué es esa inteligencia, cómo se puede ejercitar. Pero yo creo que la parte más interesante es la que los niños, el feedback de los niños es maravilloso. Obviamente hay dos inteligencias, la personal y la intrapersonal, que fueron las que dieron lugar a la famosa inteligencia emocional, con muchos ejercicios de tipo emocional, con visualizaciones positivas para que ellos aprendan autorrelajación. Es decir, bueno, hay herramientas disfrazadas de juego dentro del libro para que los papás sean los... Me resulta interesante todo lo que contáis, pero también me resulta interesante la visión que estabais trasladando de que los castigos y los premios son también como una ilusión. Comentabais, ¿alguna anécdota? Sí, yo digo directamente que son un gran farsante, es un modelo educativo que engaña a las familias. Es decir, cuando un padre utiliza el palo y la zanahoria suele tener percepción de éxito. Es decir, cuando yo me pongo firme, cuando yo castigo o yo retiro privilegios, mi hijo hace lo que yo quiero que hace. Luego el sistema funciona. Y nosotros decimos, bueno, a corto plazo sí, habría que preguntarse qué es lo que está aprendiendo el niño, si está aprendiendo en lo esencial o está aprendiendo algo terrible para el ser humano adulto, que es la movilización externa de su propia conducta, desatendiendo los propios intereses internos. Entonces, a veces hablamos de lo que sucede con las campañas de tráfico. Todas las campañas de tráfico, por más que insistimos y gastamos mucho dinero, se basan en castigarnos y no en educarnos. Entonces, la gente se pone en cinturón porque sabe que en esa rotonda está la guardia civil y son 200 euros de multa. Pero todavía no ha entendido probablemente la esencia que hay detrás de esa recomendación, que es que te estás jugando la vida. Y en el caso con niños con altas capacidades, ¿se puede decir que aún los castigos funcionan menos o no sería cierto? No funcionan. Generalmente, en el niño con altas capacidades no funcionan directamente. Demandan la argumentación y el porqué. Demandan la argumentación, demandan el porqué de las cosas. Son niños que son innovadores por definición, quieren hacer las cosas a su manera, cuestionan el orden establecido y tengo que decir que son este tipo de personas las que han cambiado la humanidad. Si alguien no se cuestiona las cosas, no las cambia directamente. Entonces, vamos a tener un niño muy cuestionador en casa. Digamos que va a ser un reto educarle desde el punto de vista de que no va a ser un niño obediente en líneas generales y por lo tanto vamos a tener que habilitar otro tipo de herramientas y las únicas herramientas, insistimos mucho, que funcionan es conectarnos con el niño desde su mundo emocional. No hay más. Cuidar el vínculo. Cuidar el vínculo. ¿Qué dos o tres características pueden tener niños o niñas con altas capacidades que se pueden confundir con malos comportamientos y sin embargo, cambiando la mirada del adulto, pueden ser grandes retos de futuro? Dos o tres características. Bueno, yo creo que el desafío, el desafío a la autoridad impuesta, a la jerarquía, al soy tu padre, soy tu profe, soy tu jefe en el futuro. Eso para ellos no tiene ningún significado. Esto es, bueno, tú eres mi padre pero yo soy tu hijo, quiero decir. Es decir, tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Como decía Mafalda, si es cuestión de títulos nos graduamos el mismo día. Tú de madre y yo de hija. Claro. Y la realidad es que esto que estoy diciendo no es que me lo haya inventado, es que esto lo hemos escuchado de familias, lo hemos vivido. Y el razonamiento es muy claro. Es decir, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío. Y no es que lo digan con 15 años, es que lo dicen con 6. Eso por un lado. Y por otro lado son niños altamente creativos y cuando hablamos de creatividad no hablamos de creatividad plástica, o sea, no hablamos de dibujar bien. Hablamos de pensamiento divergente. Un pensamiento divergente es el pensamiento que se sale del guión, que se sale y esa es su manera de procesar la realidad. Entonces, lógicamente ellos siempre van a encontrar una manera diferente de hacer lo más básico. Desde un bizcocho en el horno, que no lo van a hacer siguiendo las instrucciones que vienen en él, sino que van a decir, bueno, vamos a ver si le pongo esto otro, a ver cómo sale. Porque ahí es donde está el interés, en la curiosidad, en el descubrimiento, en la innovación. Y eso después, cuando está bien canalizado y los padres no lo inhiben, no lo coartan, no lo reprimen a través del castigo, puede dar lugar a seres humanos que seguramente van a hacer aportaciones muy interesantes para la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos a seguir apostando por la educación emocional para las vidas de todos los niños y niñas de nuestros hogares. Tengan alta capacidad o no, tengan las circunstancias que tengan, las cualidades, el carácter. La educación emocional no es un cuento, no es una moda. Ya hay mucha fundamentalidad científica, ya no se puede cuestionar. Y yo os agradezco enormemente que nos aportéis algo a las altas capacidades que realmente no hay tanta información y que estéis siendo como una referencia en este mundo. Es algo de agradecer y de tener en cuenta y que seáis unos referentes en este campo. Os lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Leticia. Gracias.